Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! Ahí van los novios, ahí van los novios, nos agarró el agua pero miren cuando traen este así, entonces cuando se mueve la tuya no se puede ahí van los novios, ahí dale una limpia porque no se ve nada eso, eso Ciudad Victoria, Tamaulipas, oiga de Ciudad Victoria para el mundo ya va a llegar septiembre, septiembre, mes patrio mes patrio, mes patrio mes patrio aquí vamos, está lloviendo señor, aquí es el río San Marcos el río San Marcos, el río San Marcos, la colonia San Marcos, si lleva agua el río no, no lleva, si lleva como que no, poquitita, nada como que no ir a la, si lleva el río San Marcos, lleva agua, ahí está, ahí lleva agua dijeron que por ahí pueden ir al baile después de las siete ahorita vamos a comernos todo el asado, traemos bastante ganas de asado se los juro si, si, pues tenemos que nos sigas como acá, pues a dónde vamos entonces traigo bastante ganas de asado, traigo ganas de comer asado traigo ganas de comer salsa verde este, pues bueno, vamos a estar aquí los, ¿quién es? hechicero, ah? hechicero Hinares y Sonora ah, salame comadre Ludin elegido la libertad, por cierto, elegido la libertad ya me lo va a cumplir cien años, oigan cien años elegido la libertad ok, venimos a seguir los novios para acá a lo mejor ya se van de luna de miel a lo mejor ya se van de luna de miel o qué no sale con la cruza de San Marcos, no sé para dónde vamos pero para, nosotros vamos siguiendo a los novios vamos siguiendo a los novios con la cruza de San Marcos hay cosas que van como canto que vivan los novios que vivan los novios vámonos ahí van los novios no sé para dónde nos llevan pero ahí vamos atrás de ellos que vivan los novios coronas de San Marcos oye, mejor vamos para otra parte nosotros nos vamos siguiendo, es bueno aquí vamos llegando, mire donde va a ser la fiesta y bueno, mientras llegan los novios, mire acá está pura familia como que creo que trae nada más poquita hambre perdón pero para eso me contratan, para grabar toda ¿a poco tienen señal? yo no tengo señal, ¿sí tienen señal? sí hoy estos son los novios, ¿no? ahí vienen los novios ustedes salvaron la pena hacía con ustedes bueno, me tocó mojarme ahí vienen los novios, miren ahí vienen los novios, por acá ahí vienen, ya no me está ahí yo quisiera taparme el agua pero creo que no se puede miren nomás, ahí vienen los novios sí bravo bravo, bravo, van llegando los novios, miren ahí van llegando ahora sí acá están los hijos bravo, 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 bravo ahí viene don Eusebio don Eusebio don Eusebio ya llegaron casa de las agrupaciones señora Candelosa y Hechicero de Linares a ver los pangu yo me tiro a hacer para acá aquí luego la cámara se me va bravo, 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 bravo ahí vienen los novios con sus hijos, miren ahí llegan acá van así para así que a su rinconcito donde van a estar sus 50 años van a saludar acá a familias, amigos bravo, bravo ¡Viva las novios! ¡Viva! ¿Cuál está el arroz? ¿Más allá? La Rosa es la primera vez cuando se casan ¿Quién estuvo cuando se casaron por primera vez? No ¿Usted qué es de ellos? Amigos De la academia Ah, de la academia, mire, qué bien Ahora sí que son amigas Hermanitas Está llegando con la familia Enseñando muchos días En vivo ¿Así quiere? Miren nomás Felicitando a toda la familia A ellos, a los novios Felicitando a los novios ¿Ustedes qué son oiga de los novios? ¿Qué son de los novios? Cuñados ¿Quién robó? ¿Quién robó a quién? ¿Quién le robó a la hermana? ¿Usted le robó a la hermana? Ahorita le dije que le ganó el sentimiento ¿Usted es hermana? ¿Algunas palabras para los novios? ¿Usted sí estuvo en la primera boda? ¿Hace 50 años usted en la boda? No va a poder hablar ¿verdad? No, no, no ¿Cuántos hermanos tiene usted? Tres mujeres y dos hombres ¿Y qué sintió cuando le robaron a la hermana? ¿Qué sintió cuando le robaron a la hermana? Por ganar al cuñado ¿Y ahorita? ¿Ya es el cuñado preferido? Ya, ya, ya ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bendito Dios! Tienen tantos años para completar también los 50 ¡Ah! Tienen 48 miren ¡Ahí van seguiditos! ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A sentarse por acá Ahorita vamos a hablar con todos los hermanos de Doña Flor de Doña Flor de Doña Eusebio y mire están bien muertas estas bien elodias ¡Bien elodias! 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 ¿Es camarada de usted o que haga? ¡Muy buen amigo! ¡Bien elodias! Entonces hizo bien rica la comida ¿va? ¡Bien elodias! ¡Bien elodias! ¡Si! ¡Mira pa! ¡Para chuparse los dedos! ¡Ay! ¡Muchas felicidades Chivo! ¡Andele! 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 ¡Buenos amigos de aquí! ¡El cocinero bueno! ¡Acá tenemos para el recorrido! ¿Usted qué es de él oiga? ¿Qué es usted de él oiga? ¿Qué es usted? ¿Cómo es primos? ¡Primos! ¡Una palabra para el primo! Ya saben felicidades eh ¡Muchas felicidades! ¿De dónde viene? ¡Segundo Padre! ¡Andele! ¡Que bueno! ¡Que bonito! ¿De dónde viene usted? De Victoria Estamos de Mikiwana Tamaulipas ¡Ah si! ¡Ah mire! De Mikiwana ya la sierra ¡Si señor! Puro altiplano Tamaulipeco ¡Pura chula de sierra! ¡Si señor! La única parte en Tamaulipas que neva La amiga mire ¿Qué le quiere decir a la novia? ¡Muchas felicidades! ¡Te quiero mucho mi hija! ¡Eso! ¡Te amo! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ellas son hermanos de la infancia! ¡Ah mire! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ya ahorita llegan! ¡Se pegan muy tardan! ¡Seguro les dio el agua! ¡Ahí vienen ya! ¡Están empatados! ¡Están empatados! ¡Están empatados! ¡Qué bonito aquí! ¡Muchas felicitaciones! ¡Uy! ¡No! ¿Cómo crees? ¡No! ¿Aquí andamos? ¡Ni el agua nos hizo a nadie! ¡Hay bastante gente acá y de aquel lado también! ¡También vamos a ir para todos lados! A ver si agarra bien no quiere agarrar la señal ¡A ver! ¡Chin! ¡Chin! El agua nos dejó ¡Nietos! ¡Nietos oiga! ¡Son nietos! ¡Sí! ¡Son mis nietos! ¡Confadrito! ¿Qué le dices a los abuelitos? ¡Uno de tantos! ¡Uno de tantos! ¡Uno de tantos! ¿El consentido es el consentido? ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí no le hay que decir a nadie! ¡No lo quiero aceptar! ¡Ya se sintió por allá! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Es que bueno! ¡Nomás son diez! ¡Nomás son diez! ¡Mire que bueno! ¡Tres mil nietos! ¡Tres mil nietos! ¡Si! ¡Si! Las nietas andan por ahí ¡Miren! ¡Ahí va la nieta consentida! Unas palabras para su abuelita ¡Que aguante mi abuelo más! ¡Nos vemos en los 75! ¡Ahí viene! ¡Más que se quedó con Raquel! ¡Ah! ¡Si se quedó el novio allá! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Handale para allá a ver! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Unas palabras para los novios oiga! ¡Ay! ¿Pues que les puedo decir? Pues los conozco desde hace mucho tiempo y yo sé que siempre han vivido muy bien son mis consuegros ¡Amén! Les deseo lo mejor porque les resta de vida Y Dios nos está de bendecir siempre ¿Y dónde está la nuera consentida? Bueno, ella es mi hija Oiga, pues para sus negros No, pues todas las emociones del mundo Se les quiere mucho, son unas personas de mucho respeto De gran ejemplo para nosotros Y la verdad que estamos muy gustosos por eso sin cuenta Ándale pues, bueno, mi compadre ¿Cuántos son ustedes? ¿Son tres? ¿Son tres? Dos a dos, son dos, bueno Mire, vamos a darle para acá, de este lado Hasta gallos de pelea, miren aquí hay Vamos a darle para acá Para la alberca Ya me ganaron ¡Doy! ¡Bravo! Miren, después de venir allá, vamos a venir para acá La mesa que más aplaudan Los de acá aplaudieron más ¡Bravo! Son familiares ¿Desde dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Desde dónde vienen? ¿De dónde vienen, compadre? Del municipio de Miquihuana, Tamaulipa Miquihuana, señor Donde neva, acá de enero No es más allá con el 커�io Niña, señor Eh eh debajo Fíjate se vaya conmigo Vicente No es por favor Ok, aquí se va дальше Aquí hay Lo cual es conmigo ¿Lo le diojano Niña, de tapa Estil no quiere A gas de aquí Jajaja Enrique MeSled ¡Bien, porque eres puro indio trae a mi compadre ¡Pura felicidad! ¡Pura sierra tamolipeca! ¡Felicidades! ¡Puras escuelas y caballos! ¡Andale! ¡Muchas felicidades! ¡Puro Mikiwana! ¡Servando canales! ¡Servando canales! ¡Pura familia! ¡Soy lo bonito! ¡De lo bonito! ¡Ches法! ¡Gracias! ¡Pueséna! ¡Gracias! ¡V hunters! ¡Pueséνα! ¡Blackados! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ay su madrina mire que no la amigaba por que? ya ve ya ve usted no quería venir que es la madrina usted oiga? si como se llama? Lora tocallas casi tocallas oiga pues unas palabras para la novia eso si no me pido cuanto la quiere? ah si mucho eso es mas que suficiente que bueno que viene mucha familia mire de donde viene compadre? de aqui mismo que son de ustedes? unas palabras para los tíos estamos orgullosos de estar aqui festejando los 50 a disfrutar a disfrutar ahorita ahorita tome dulce por que al rato sigue lo amargo estamos grabando el museo de Victoria esta aqui estamos grabando el museo de Victoria de Tampaulipas de la boda de oro del señor Eusebio y la señora Flor y este pues ahora si que bueno y la lluvia nos hizo 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 y la lluvia nos hicimos que se trappa ? vamos a ver este hueso verde cuidado este hueso verde tenemos помощью la щiera yes ¿no es lodo ahí? ¿no? es lodo vamos para allá cuidado porque está lluviendo, está lluviendo, está lluviendo está lluviendo, está lluviendo ¡Bravo! ¡Bravo! es todo, que no va a haber asado miren, miren este lado acá hay gente, también hay gente acá ¡Bravo! 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 ¡Papá! ¡Muchas felicidades! ¡Papá! No, Dios lo bendiga gracias a Dios que los fondos llegaron así, 50 años y quizás mucho más mucho más ¡Muchos más! ¡Muchas Mujeres! ¡Ay, mi madre, mi canto! ¡Está bien, mi caro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien! A ver, oiga, eh ¿Quién eres tú? ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Cuántas familias me doy cuenta que de repente tenían rato que no se veían? ¡Qué bueno, qué bueno! Que hayan venido ¡Muy bien! 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 ¡Ay, pues eso no es! ¡Ay, qué hermosa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades hermano! ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! no lo voy a acompañar muy guapos te los dos milagroso ¿De dónde vienen oiga? De aquí desde La Horación Aquí mero Primo de la familia ¿Qué primo? Otro primo gracias qué bonito Algo sencillo, pero quiero camarógrafo, ¿no? Muchas felicidades. Felicidades, amiguita. Todo lo mejor que sean 50 años más. ¡Ay, pues! Nada más. Qué más, más. Qué bonita. Qué más. Qué más. Que llevan muchas cascas, ¿no? Mira, mamá, mamacita. Qué más. Más. Más, mamacita. ¡Ja, ja! Bueno, los querías. Ya cuando lejan 100, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, Juan! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Ya estamos. ¡Sí, mamá! Ya estamos. Pero ayatamos. Ya esta. ¡Ya! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! y lo que le falta usted se quería casar allá 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 ¿qué dijo? ¿qué dijo? yo no sé grabamos eso ya grabamos para todos todos los los están mami 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 para los castigados ya llegó la cheve como lo ves? pura gente? yo lo quería preguntar pura familia pura familia oiga ni el agua les hizo verdad? y ahorita sigue el asadito pura familia y amigos usted es originario de donde? de mi kiwana y usted oiga? de hidalgo de hidalgo? de Tamaulipas? de hidalgo que bueno que bueno hasta aquí viene fue plan con maña era el no a aire llegamos beso 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 pura familia como que creo que ya trajeron un poquito de hambre todo un poquito nomas vamos para allá miren queнимo vez miren nada muchas gracias picadillo viene la comida lo tenia castigado ya llego la cheve vamos a correr bien nomas pura comida rancho asadito arroz y fideos es todo arre porque nos alcanza a ver teléfonos para contratarnos 834-159-3118 es todo arroz fideos picadillo y mi compadre sirviendo como se llama? porqui el porqui el porqui mi compadre ya apaño galletas con como se llama? galletas con ese acá esta miren hay de todo tienen sus frutis cheve para aventar para arriba y los meseros no toman lo bueno? no ahora mi compadre con las tortillas 8 8 que bonito que bonito se ve lo bonito creo que ya va a meter o ya metió pero no mira la gente es que vengan a la gente y 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 yo pensé que andaba el nieto travieso pero no fue el nieto quien fue el que pico ahí una gallina jajajajaja andan por el...ah esta una gallina también esta llanta de que lado la gallina ya se fue a dormir ya se fue a dormir después de que comio un pastel miren miren a veras unas cuantas palabras ahí para el novio para los novios hay ¿qué haces palabras para los novios o bien? ah que la pasen muy bien y que... que siga ocupiendo muchas años más eso muy bien ahi esta quien es de usted amigo? no mas amigo tiene mucha gente conocida oiga se sorprendió de gente que vio porque pensó que no iban a venir o que? la verdad yo pensé que no mas era aqui no bebe ya bastante que alcance la comida esta bonito las mías están dejando y bien rica ya pasamos ya pasamos claro que si los que llegan al ultimo ya traen al lonche y puros amigos y sigue llegando mas gente la ultima gente nieta es nieta bisnieta ah usted es la nieta unas palabras para los abuelitos que los amo mucho dile pues mire ahí esta la bisnieta asi de que se acuerda donde estaba ahi para que ahora tome la foto ahi mire aca mi amor y a este lado la primer nieta y la primer bisnieta ah mire como te llamas tu mi amor? Emanuel como? Luz Maria ah Sofía mire aqui esta la primer bisnieta de los novios y el nietos pisteadores compare unas palabras para su abuelito ya? sus abuelitos los queremos un chingo ya sabe ya sabe y saque las para cidico como? mi compare tecatero palabras tecate y palabras para los abuelitos no pues que aqui estamos para todo y que Dios lo diga siempre y es el bisnieto numero? no 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 aquel chiquitito es el abuelo del novio es el bisnieto numero 4 es el bisnieto numero 4 es el bisnieto numero 4? es el bisnieto numero 3 3 bisnieto es el bisnieto es todo es todo el abuelo dicen provecho provecho usted que es oiga? que es de los novios? pues a mi me invitaron hay fiesta vamonos si provechito provechito saludos a los novios mi uno favorito el cel? pura nietisa ahi va otro min嗎? no cuento que ronco que ronco que ronco bebe bebe vare dale un besito que sale en la ropa porque afuera seria muy bueno aun la foz ay la huella Saludos, 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 mire esta es la mesa más llena de todas, no se como les esta bueno el asado, esta muy rica la comida mi compadre, no estoy jugando estoy diciendo en serio, ando bien lleno, mis compadres no se que privilegios tienen 5 cervezas para acá que barba, están revolviendo Pacífico, Indio, Tecate, en todos los estados están así de así deje el plato yo, limpio, limpio, puro mikiwana, son puro mikiwana compadre, puro mikiwana puro mikiwana, puro modelo digo, esa la trajeron o también hay de aquí, es que aquí hay de todo ahorita aquí estamos arreando pareja, no, ya dijo, ya dijo, provechito provechito ay no más decentemente, mira cuantos botes llegan mis compadres, es que los castigaron puro refresco, ya está con la chevy hay que desquitar compadres, la desesperación fue mucha que hasta rompió el desgire, el ganchito de ahí para abrir, mucha gente de mi kikiwana hay don Eusebio bien emocionado porque vio mucha gente que no pensaba ver y mire todos comiendo bien rico, provecho, 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 saludos, saludos, ni refresco, ni cerveza, ni nada está tomando oiga, no, nadie, no, ni usted, ya se nota, ni usted, ya está en el oscuro mire, saludos, saludos y allá en la mesa del rincón, mire puras damas eh, ni la lluvia les cala no, pues mire aquí, vamos a pisar a, como se llama, lodito, acá se me sumía ahí la pata mejor me voy por acá a este lado, ah si aquí tienen gallos, un gallo atacó el pastel, ya dejó las patas pintadas en el pastel pero bueno, están muy tranquilos, compadre, chéle, chéle, hay bastantes cervezas no se preocupen que donó, usted no toma, yo pensé que decía si le daba permiso, aprovecho, aprovecho acá están freseando con caribe coolers, que bueno, que bueno, provecho, provecho pues ya acá va a empezar, creo que va a haber vibro de la mar, va a haber brindis, va a haber regalos sorpresa, o no era regalos sorpresa que es una hielera que van aquí los chavos, una hielera blanca mi compadre, usted que hace compadre, familiar amigo, primo, primo, de donde vienen? de aquí, de la hora de Terán de la hora de Terán, muchas gracias también, es de Mikiwana verdad, viene gente de Mikiwana los meseros bien activos compadre, ya me traen ganas de trabajar, ya comí bastante, bien rico acá está, todos comiendo bien rico, esta mesa se da un tiro con la que está Jaira, igualita metieron como 15 en la mesa, no sé cómo le hicieron, provecho, provecho, está bien rica la comida, anda ya va a empezar, bueno, vamos a darle para acá saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan gracias